Hola, mi nombre es Ruth Isabel Flores Guevara y les voy a hablar sobre mi trabajo de tesis de licenciatura titulado Respuesta a salinidad y ácido abscísico de líneas transgénicas de rabidopsis taliana que sobreexpresan una proteína lea de amaranto. El trabajo fue realizado en el Laboratorio de Señalización de Desarrollo Vegetal bajo la asesoría del doctor Salvador Barrera y el doctor Arturo Guevara. Las plantas se enfrentan a distintas condiciones de estrés debido a factores bióticos como las bacterias, los hongos, los insectos y los virus o factores abióticos como el calor, el viento, la falta de agua que de igual forma que la elevada salinidad y bajas temperaturas provocan un déficit hídrico. Las proteínas lea que responden al déficit hídrico son hidrofilinas, proteínas intrínsecamente desordenadas, ricas en glicina, tienen una estructura alfa helicoidal en condiciones de limitaciones de agua y los genes que las codifican responden al ácido abscísico. Las proteínas lea de amarantus cruentus les confieren adaptabilidad a condiciones adversas como a la salinidad. AC lea pertenece al grupo 3 de las proteínas lea, se acumula en semillas maduras, hojas, tallos y raíces y las líneas transgénicas bajo estudio sobreexpresan este gen. De manera general se realizaron análisis fisiológicos y fenotípicos, así como un análisis molecular. Las líneas transgénicas se crecieron en medio con el MSO y se comprobó que son resistentes al herbicida vasta. En los porcentajes de germinación por emergencia de la radícula, las líneas AC lea germinan más rápido que las de tipo silvestre. En condiciones de salinidad, la sobreexpresión de AC lea no impacta la germinación. A 150 milimolar de sal no existen diferencias de crecimiento y desarrollo entre las líneas AC lea y las plántulas de tipo silvestre. En la respuesta al ácido abscísico, el ácido abscísico en 1 micromolar afecta por igual el crecimiento y desarrollo de las plántulas de tipo silvestre y sobreexpresoras del gen AC lea. Para el análisis molecular de las líneas transgénicas se recuperó el RNA y CDNA y como primer paso se realizó la amplificación del gel de ubiquitina para demostrar la integridad del material genético y eventualmente proceder a la amplificación del gen de interés. Como conclusión, la sobreexpresión del gen de la proteína AC lea no parece tener efectos significativos sobre la germinación y el crecimiento de arabidopsis taliana ni en respuesta a sal ni en respuesta al ácido abscísico. Como perspectiva, la verificación de la sobreexpresión del gen AC lea en las líneas transgénicas bajo estudio está en proceso. Los resultados obtenidos no fueron los esperados, sin embargo, el desarrollo de este trabajo me permitió involucrarme en la ciencia y la investigación y despertó mi interés en realizar un posgrado con la idea de desarrollarme como científica.